Onda, B, B, Maestros del Party Cada vez que te veo, yo me desespero Siento que me muero, ya no puedo más Ya no puedo más, más Cada vez que te veo, yo me desespero Siento que me muero, ya no puedo más Ya no puedo más, más Cada vez que te miro lo sé, mi mundo se pone al revés Y con este cuerpito tan bello, hace que yo me ponga plebeio Me toca, si me toca, tú me provocas, me pones loco Soy tu mascota, me vuelve el toco, no eres mi antojito Tópame Ven, acércate Cada vez que te veo, yo me desespero Siento que me muero, ya no puedo más Más, ya no puedo más Más Cada vez que te veo, yo me desespero Siento que me muero, ya no puedo más Más, ya no puedo más Más Quiero tocarte Quiero besarte Quiero enseñarte Quiero enseñarte y tú vas a ver Que yo voy a hacer lo que soñaste y vas a querer Que te lo dé Que te lo dé Que te lo dé únicos, oh, oh, baby, maestros del par, oh, oh, baby, zona cero, récords. Sous-titrage Société Radio-Canada